¿Qué es la inversión de la empresa? Y creciendo en tecnología. Como podrán ver, en este momento tenemos toda la línea completa de lo que es sembradora, el modelo plantor, el modelo gringa, pioneras y driller. En nuestra zona, centro y norte de Córdoba, la máquina que más salida tiene es el modelo plantor y gringa, por una cuestión de que se está haciendo mucho hincapié en tecnología en grano grueso, ¿verdad? Y, bueno, en este momento son las máquinas más vendidas del mercado. Nosotros trabajamos mucho con la zona norte de Córdoba y, bueno, el tema de las ventanas de siembra generalmente son acotadas, entonces necesitamos máquinas de gran capacidad, fácil transporte y tecnología. Tanto máquinas de grano fino, si bien nuestra zona es más limitada con el tema de la siembra de grano fino, y venimos con esta situación, pero máquinas de grano grueso ya hemos estado, inclusive, aprovechando algunas líneas de crédito que se han dado en la feria y todo eso que son muy ventajosas, así que estamos bien, venimos bien. Y mostrando todo lo que es la última tecnología que tenemos en sembradoras de tiro de punta y de tolvas centralizadas. Son casi 25 años en la empresa y se hace realmente, uno que lo viene de tantos años acompañando a la familia Crucianelli, sentir lo que es el ADN Crucianelli. Entonces, partiendo de esa premisa, todo es mucho más simple, todo es mucho más sencillo. Como te dije, es un placer y, fundamentalmente, en estos últimos años, donde hemos tenido realmente una gran presencia a nivel nacional y a nivel internacional. Hoy tenemos un amplio abanico de posibilidades, tanto lo que son convenios bancarios, yo diría que casi con todos, y, fundamentalmente, hay una de las partes, una de las patas del grupo Crucianelli, que se llama Raíz, que es la parte financiera, donde nos da un gran apoyo para poder ofrecerle a nuestro potencial comprador, bueno, realmente la posibilidad de pagarla a la sembradora de acuerdo a las posibilidades que él tenga. Nuestro concesionario, Enoncativo y Jesús María Canabese y Silvio Quevedo, lo transmiten, pero al 100%, porque no solamente es la parte comercial que se destacan, sino también se destacan en la presencia de la post-venta. Entonces, con tener la actualización en toda la parte de repuestos, en tener, bueno, toda su pick-up a disposición de los momentos más críticos y difíciles. Entonces, bueno, toda esa capacitación que ellos tienen, esa predisposición que tienen como concesionarios, son concesionarios premium. Entonces, bueno, realmente, ellos se destacan dentro de lo que es la red de concesionarios Crucianelli. Tanto Silvio como Sebastián tienen esa predisposición, y bueno, todos sus recursos humanos, obviamente, porque tienen un gran grupo humano trabajando. Eso es fundamental, lo más importante, la post-venta.